¿Cómo están compuestos los Mejores Pooch Lines o los que se consideran los Mejores Pooch Lines? En primer lugar, el Pooch Lines es una de las figuras más difíciles de analizar cuando uno piensa en las figuras que componen el mundo de las peleas Esto reside en dos motivos En primer lugar, porque un Pooch Lines tiene que ser impredecible en un marco de previsibilidad Es decir, tiene que ser algo nuevo, tengo que decir algo novedoso En un mundo o en una estructura que es bastante cerrada y concreta Por otro lado, los temas del Pooch Lines suelen ser muy pocos Suele estar reducido a tres o cuatro temas Y casi todos los Pooch Lines residen o dicen algo en relación a ese tema que se repite entre uno y otro golpe Esta idea de la escasez de temática tiene que ver con que la lógica general de los golpes supone humillar al otro Pareciera que ese es el parámetro para mostrar que uno le gana a otro Es decir, lograr humillarlo Y para eso se han encontrado ciertas temáticas que no son tantas Uno podría pensar por un lado en la vieja y tradicional metáfora sexual Que supone que si yo lo domino sexualmente lo humillo y ante esa humillación le gano Luego tendremos algunos más Pero esta tendría la impresión de que es la que configuró el modelo de golpe de la vieja escuela La rima se complica Mano arriba, el hip hop se identifica Hoy día mato al maldito marica Y al pequeño maldito que la tiene chica Y ahora lo decapito Habla de electricidad, yo le doy un cortocircuito Porque lo anulo Habla de la gonorrea Y yo le meto el ébola por el culo Y si bien la nueva escuela ha intentado transformar esa metáfora en otra cosa Cuando uno piensa en los mejores Puchlang Generalmente dará la impresión de que están configurados por la lógica de la vieja escuela En la cual por un lado decíamos la metáfora sexual Y todos los derivados Por puesto que una vez que se empezó a cuestionar como muy básico el golpe sexual Se buscó la manera de reemplazar De encontrar la manera de que esa lógica de humillación se traslade a otros lugares Por ejemplo con metáforas futbolísticas Metáforas de básquet Metáforas de automovilismo Metáforas en la cual Esa metáfora sexual es reemplazada Por otra en la cual Alguien le gana a otro Así la lógica pasa a ser ganador o perdedor En vez de macho o hembra Como suele parecer en la vieja escuela Con esa lógica de dominación sexual Habla de Ronaldo pues te voy a contestar El Barça a favor Berratti y volvió sin mimar Tu vas a por las chatis y volverás sin internacional Mira como dice que soy Messi Calité Me habla del Barça y no tiene nada que hacer Yo soy Messi Tú Neymar Hacia el PSG Para brillar Tienes que jugar donde yo no esté Otra de los modos que se ha encontrado para humillar al otro es establecerle defectos Encontrar en el otro gallo un defecto y marcárselo Este también forma parte de la manera de humillar al otro en batalla Te estoy destrozando A mí me la pela tío Sabes que estoy al mando Madre mía yo me vuelvo loco La seta de Super Mario Bros Pero ha engordado un poco Si tu cara maquillada pues me llama la atención Tu cara de payaso me parece una aberración Parece Michael Jackson después de la operación Mierda cabronazo Para ser sincero yo si he escuchado tu disco Te sobrevaloraron Por tanto egocentrismo Tus ojos se te juntaron para mirarte a ti misma Otra cuestión que también aparece muchas veces Es marcarle cosas de su pasado Que tengan que ver con Su carrera O sus debilidades Sus imposibilidades Sus fracasos RC ya se lo habían tirado RC decían significa recagado Y ahora va a regresar a su casa enojado Porque se quedó en los cuartos igual que el año pasado Más recientemente apareció la idea de la burla Imitar el flow del otro Imitar el modo que el otro tiene para combatir Para justamente lograr esa humillación Un tan dice que yo traigo Iman Pero tu foto está más duro que el foto Que Iman Imagino que yo fluyo Nunca me da Iman Yo sigo representando a la lisa Iman Puesto que la gente pisa Donde cae yo la brisa Mira como invito la forma Con la que improvisa Se apresa de risa Y flow ya con la risa Dice que saqué tu flow Y callando me derriza Hey Sony Ya tú te desloca Porque hoy día te voy a hacer pelota Tanto pito lo tienes en la mente o en la boca Hoy el día lo derrumbo Para que vean que yo siempre lo mando a locofundo Entiende a pegarnos como el Kaiser Para que se le cuente de que lo más bonito No querés competir conmigo Y hoy tu frase es robo Soy tu profesor y te doy la clase Bobo Hago que este idioma la base Solo Tu técnica de mierda La suces De manera mucho más moderna Apareció la idea del intertexto Es decir Lo que se llama reciclada Que en un principio Pareció muy interesante Porque responde esta lógica De lo impredecible En lo predecible Puesto que el público Conoce esa rima Y al ser repetida El público Lo que hace es Disfrutar el placer De sentir que ese golpe fue justo Puesto que si bien es algo nuevo También es Escuchable o predecible Para el que lo está escuchando Como te mato Ahí te aplico Sos un novato Tengo el estilo Y sos un ñoño Estás poseído Pero yo soy el demonio Pero en su nota No me he trabado He imitado Su ropa contra Jota Si mi ropa contra Jota Lo que no se va a repetir aquí Esta maldita derrota Si otra vez Hago separado Y dice Albol Hoy separó tu cara Y esto dice Hardcore Sin embargo A muy poco tiempo De aparecer las recicladas Se le empezó a cuestionar Justamente La idea de que no son nuevas Y se le dio Se le quitó valor Sin embargo En lo personal Me parece que es muy interesante No de casualidad En el siglo XX En la literatura Por ejemplo O en el mismo cine El tema del intertexto Aparece como algo Bastante evolucionado Como algo bastante Interesante Intelectual El tema de poder Apropiarse del texto Del otro Y con ello Hacer un nuevo texto Yo soy un gran real Sobre un instrumento Yo te lo hago a diario Soy legendario Tal vez el sicario Y voy con mi bici Vacilando por el barrio Tú lo sabes Tú lo sabes Soy extraordinario A mí en Red Bull Me matan como un sicario Mientras yo representando España En un escenario Tú ibas con tu bici Vacilando por el barrio Vengo con el cita Que tranquilo Me tranquilo Baby Mirá como un mato Te empulo Viene que hacerse Que el macho Pero lo opino Y la verdad Que yo lo dudo Para qué hablar De la sexualidad Del boludo Si sea gay o no Siempre le rompen el culo Ay, 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 ay Bueno, me di cuenta Que sos gay Y eso es seguro Pero está muy bien Estamos en el siglo XXI Además, para qué hablar De la sexualidad Del boludo Si sea gay o no Siempre le rompen el culo No, no, no No, no, no No, no, no Como decíamos La nueva escuela Lo que intentó Fue desplazar El eje de dominación De un esclavo Por uno de destreza A partir de esto Muchos de los preceptos Que consideraba O leyes De la vieja escuela Aparecen como Retrucadas Como Invertido el valor Si el berretín Y la humillación directa Era bastante bien vista Para la vieja escuela Acá aparece como Un disvalor Y aparece la idea De la estresa La idea de ser mejor Que el otro De tener mejor flow Como el parámetro Para ganar Técnicas de flow De liga El que yo rimando Rima sostenida 43, 42 Tu voz quedó jodida Sos compasos Sos compis Y la organización Lo sabía Técnicas de flow En melodía Que yo rapeando bien Mamén Lo ven que tus rimas Son porquería Peseca se queda Peseca La rima completa Tranquilo te mata No puedes meter Mientras cheta Como te la vete Este pibre Tranquilo arremata Tu rimas No puedes frenar La canta Ves que vengo Clavando palabras No paro Con el centenario Clavando la prima A diario Con alto estilo Picante No invita Solo con un gato Nuestra rima elegante Pero hay algo más gracioso Que tanche con barbita Si bien la nueva escuela Ha cambiado bastante Desde su cuestionamiento En la elaboración De los putz lines Sin embargo Daré la impresión De que la lógica De dominación Es una lógica Que no se puede abandonar Y sigue funcionando Yo vengo haciendo rima Siempre haciéndolo Muy heavy Te voy a marcar Con el iphone Como la blackberry Oye Phineas ¿Dónde está perro? Por último Algo muy importante Para pensar el golpe Es el putz line De respuesta Generalmente Cuando alguien Puede responder A un buen putz line Lo que sucede Es que se anula El golpe del otro Y el golpe De respuesta Vale doble Esto es muy interesante Para pensar Como si uno recibe Un putz line Y puede retrucarlo Para el que Estar respondiendo No solamente Anula El golpe Que acaba de recibir Sino que duplica La sensación Del que lo está haciendo También es injusto Te pego un palizón Tío Yo lo hago a bruto Tú cuentas muchos chistes Yo me sé mucho Por ejemplo Que no vayas a los gallos Cuando yo me apunto Ok Bueno Cuando no te apuntas Pero bueno Voy a responder A tu pregunta No va a los gallos Cuando él sea puta Pero estaré decidiendo Si ganas o pierdes Calladito Hijo de puta Me hace gracia Que seas tan payaso Pero te falta cariño Y solo necesitas un abrazo Yo necesito un abrazo No lo vas a poder dar Porque te cortaré los brazos Te voy a dejar hecho pedazos Voy a violar a tu padre Durante el embarazo Para finalizar Es muy interesante pensar Esto que decíamos Hemos recorrido Una serie de golpes Y vemos como Realmente Estos golpes Siempre recaen Más o menos En las mismas temáticas Y que tal vez Esa temática Que pudo imponer La vieja escuela De la destreza Puede servir En algunos casos Sobre todo Cuando uno sabe Que el otro gallo No hace doble tempo Tirar doble tempo Cuando el otro gallo Es más rústico Y esto de alguna manera A veces puede servir Como para Indicarle un defecto Al otro Y finalmente Es leído Como decíamos Dentro de esa lógica De humillación En la cual Yo lo humillo A partir de que mi destreza Es mucho más amplia Que la del otro ¡Suscríbete! ¡Gracias!